La evaluación para el progreso lector aptus es un instrumento de evaluación de lectura que nos permite detectar distintos componentes donde los estudiantes pueden estar fallando en su proceso de volverse lectores expertos. Por esto, es necesario tomarla de manera individual y oral a cada estudiante. La evaluación consiste en un conjunto de tarjetas que el estudiante debe ir leyendo. La persona que hace el diagnóstico muestra una a una las tarjetas de cada paso para que el estudiante las lea. Avanza todas las tarjetas que domina hasta que tiene dificultades con alguna. Este es el elemento en el cual ese estudiante debe trabajar y remediar. Por ejemplo, en este caso, relación fonema-grasfema del sonido N. Como la evaluación aborda diferentes procesos y niveles de dificultad, permite detectar dificultades en estudiantes de prebásica hasta octavo. Esto facilita adaptar la enseñanza o refuerzo a grupos chicos de estudiantes o personalizar fácilmente con las actividades que se sugieren en cada paso. Para que sea efectivo su uso y realmente la usemos para el progreso de los estudiantes, es necesario aplicarla al menos tres veces al año y con mayor frecuencia a aquellos estudiantes que necesitan avanzar más rápido. ¿Con qué materiales contamos para evaluar cada uno de estos pasos? Tarjeta de registro para el docente, tarjeta de trabajo para el estudiante y tarjeta con indicaciones de logro y sugerencias de remediación. En algunos casos, también hay una ficha imprimible para el trabajo de remediación.